Yo creo y estoy convencida de que es que el sistema educativo actual está fatal, o sea, porque te enseñan los reyes visigodos, las matemáticas, que no estoy en contra de ninguna de estas disciplinas ni quiero desmerecer a todos los docentes que trabajan en ellas, ¿no? Pero te enseñan un montón de cosas que realmente tú no puedes aplicar en tu día a día. Y en cambio cosas tan necesarias como la gestión de emociones, ¿no? Que suena un poco, me evoca eso que decías tú de la generación de cristal novia, bueno, estos cursiloidos, ¿no? Que necesitan que les enseñen lo que es el amor y el cariño. Pues es que gestionar las emociones, gestionar un ataque de ira, gestionar la envidia, gestionar la frustración, aprender a interrelacionarte de una manera apropiada y correcta, eso son cosas que tú no tienes por qué saber y que nadie te enseña. Y en cambio luego te enseñan a dividir, yo no sé dividir a día de hoy, no lo sé, pero me da igual porque eso lo hace el teléfono, en cambio herramientas psicológicas no me las da una máquina y eso es súper necesario porque cuanto mejor estés a nivel emocional, más estable, cuanto más cuidados haya en tu entorno, cuanto más aprendas a relacionarte de una manera apropiada con tus familiares, ¿no? O a entender que tus familiares no siempre te tratan de una manera apropiada en familias LGBT, ¿no? En las que se ha visto que los padres no apoyan a sus hijos y a sus hijas. Cuanto antes aprendas a que eso existe y a gestionarte, a entender quién eres, cuestiones como la sexualidad, la identidad, el género, cuanto antes aprendes eso, mejor, porque mejores amigas vas a tener, mejores familiares vas a tener, mejores apoyos, mejores relaciones vas a tener, y eso te va a ayudar en general a estar mucho más estable en tu vida y poder centrarte en las cosas que realmente importan y afrontar los conflictos de otra manera y desde una posición realmente estable. ¿Qué ha dicho? A ver, Samantha Hudson, yo realmente no sé por qué es famosa esta chica, ¿vale? Samantha Hudson, no lo sé. Pero ella dice que está en contra de la... No ha dicho que desmerezca las matemáticas ni todo esto, sino que no entiende por qué aparte nos enseña la gestión de emociones, ¿vale? Y que ella no sabe dividir, me parece muy grave, o sea, entendería si ella se dijera que no sabe hacer raíces cuadradas o que no sabe hacer algoritmo, porque yo tampoco, sinceramente, yo ya no tengo ni puta, ni me acuerdo cómo se hacen algoritmos, ni logaritmos, algoritmos no, perdón, logaritmos, ni raíces cuadradas y todo eso. Yo soy un paquete en matemáticas, pero oye, la matemática básica que no me sepa dividir, yo qué sé, de 100 entre 4, por ejemplo, haber dicho que no te salen las divisiones grandes, pero que no sabes dividir me parece muy heavy, tía. Mira, entonces, a ver, que tú quieras que se enseñe la gestión de las emociones, a mí tampoco me ha enseñado a nadie la gestión de las emociones, pero la gestión de las emociones es una de esas cosas que se aprende cuando uno crece, cuando uno crece mediante las vivencias de una persona, es como se aprende la gestión de las emociones. Entonces, no, no el, sí, perdón, he dicho, luego lo he corregido, he dicho logaritmo, perdón, lo de algoritmo, joder. Pues eso, que la gestión de emociones es una cosa que una persona aprende por sí misma mediante las vivencias que tiene esa misma persona a través de su vida. O sea, lo que pasa es que esta gente quiere que todo se enseñe y que todo haya un profesor que te leccione sobre cada cosa de la vida, hasta de la gestión de las emociones. Yo no quiero que nadie me aprenda a gestionar las emociones, de hecho, es una de las cosas intrínsecas del ser humano que tiene que aprender a gestionar por sí solo. Un ser humano tiene que aprender por sí solo a gestionar sus emociones, no tiene que enseñarle a otra persona a gestionar las emociones, porque cada uno gestionamos las emociones de una forma. Y es una de las cosas que nos distingue a cada ser humano, por eso cada ser humano somos únicos, porque tenemos una personalidad distinta y tenemos una forma distinta de gestionar cada una de las emociones. Lo que pasa es que Samantha Hudson quiere que todos tengamos la misma forma de gestionar las emociones, que seamos putos robots, que tengamos un profesor que haga una gestión de emociones común y que todos lo hagamos de la misma forma para pensar todos de la misma forma y en plan fabricación de serie. Y luego están en contra de una asignatura tan básica como, por ejemplo, finanzas o gestión económica. Me parece algo súper básico en las escuelas. Yo creo que debería introducirse una asignatura de finanzas y de gestión económica para que los niños sepan cómo se gestionan los impuestos, qué es el IRPF, qué son los impuestos directos, los indirectos. Es algo basiquísimo para que no te salga una generación de borregos, pero evidentemente lo que quiere esta gente es una generación de borregos, una generación que vaya todo por el mismo carril y que te enseñen y te aleccionen a pagar impuestos sin preguntarte por qué, ni preguntarte para qué sirven esos impuestos. Entonces por eso la izquierda siempre pone el grito en el cielo cuando se habla de introducir una asignatura de educación financiera. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente sepa la verdad, ni que los niños conozcan la verdad del dinero público y de los impuestos desde que son pequeños. Porque si tú introduces una asignatura de educación financiera desde pequeñito, ese niño te va a salir un liberal. Te va a salir un liberal, evidentemente. Eso no son votos para la izquierda. Sin embargo, una asignatura de educación para la ciudadanía, eso sí son votos para la izquierda. Es así. Y la izquierda en ese sentido lo hace muy bien porque todas las leyes educativas que hemos tenido en este país son del PSOE, excepto la ley BERT, que realmente no se llegó a aplicar porque ha estado dos años o tres años y la han derogado enseguida. O sea, no ha habido tiempo a pasar una generación para que se aplique eso. Pero desde el año 82 aquí hemos tenido solo leyes socialistas. Porque una falacia muy extendida en este país es que cada vez que llega un gobierno pone su ley. Llega el PP, pone su ley. Eso es mentira, es falso. Es falso. Aznar no llegó a poner ninguna ley educativa. Aznar redactó una ley la cual nunca llegó a aplicarse porque cuando llegó Zapatero la derogó antes de su aplicación. O sea, que en los ocho años que ha estado Aznar, aquí la ley educativa que ha habido ha sido el PSOE. Aznar no puso ninguna ley educativa. En los ocho años de Aznar, la ley que estuvo fue la LOGSE, o la LOE, me parece. La LOGSE creo que fue. No, la LOGSE no. Sí, sí, fue la LOGSE la que estuvo durante los años de Aznar. Entonces, es falso. Y la ley BERT es absurdo porque es que no llegó a aplicarse. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una generación así? Que se ha criado con leyes socialistas durante 40 años. Normal que tengamos una generación de borregos tipo Alan Barroso. Alan Barroso es como el paradigma de la izquierda pop y de la izquierda ignorante en economía completamente. Que repito, yo ya de Alain Barroso he hablado alguna vez. Alain Barroso dentro de 4 o 5 años va a ser un fachorro. O sea, Alain Barroso... Desde aquí hago una cápsula del tiempo para hablar al Alain Barroso del 2027, ¿vale? Bienvenido al Team Facha, Alain. Sí, no, Aznar, no aplicó nada. No me acuerdo cómo se llama la ley que redactó Aznar. ¿LoGSE se llama? LoGSE. No me acuerdo bien, ¿vale? Pero no se llegó a aplicar. O sea, se redactó una ley, pasó el trámite del Congreso, pero no llegó nunca a aplicarse. Porque antes de... Cuando llegó Zapatero en el 2004, que es cuando iba a empezar a aplicarse, Zapatero la derogó. Entonces, la ley de Aznar nunca jamás llegó a aplicarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!